Hola, voy a poner mi cabeza en manos de koala rabioso. Hace tiempo que lo estoy intentando convencer, pero ella dice que no le voy a gustar con el pelo más corto. Yo creo que le voy a gustar. ¡Que yo no digo eso! Sí que lo dice. Una vez que esté la tijera ya está, no hay vuelta atrás. Y si eso pasamos la maquinita, tan mona que voy a quedar. Siempre me queda la peluca de Filomena. No tomas mi culo, eh. Dale, estoy decidida, decidida, decidida. Y ya está, no hay vuelta atrás. Alba se ríe y dice yo, no me hago cargo. Parezco una boluda. Y ya está... Xiao,ledo a c coordinator. Alba se ha venido por mi esto. Yo tengo un gun. Nos creatro, lo he quedado en Buenos Aires. No me gusta. Aquí es lo que hay muestra. ¡Soy súper mollo! Es buena de peluquera, ¿eh? ¡Soy súper mollo! ¡Soy súper mollo! ¡Soy súper mollo! ¡Soy súper mollo! Para hacer una cresta la cosa es muy fácil Primero hemos secado el pelo, en plan... como... como si no nos quisiéramos ¡A lo loco! Y ahora lo que vamos a hacer es una cresta de pinchos, ¿la quieres? Sí, de pinchos, de pinchos. El rollo está en coger jabón y aplicarlo al pelo. El rollo está en coger jabón y aplicarlo al pelo. El rollo está en coger jabón y aplicarlo al pelo. El rollo está en coger jabón y aplicarlo al pelo 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 Psst, ¿y tú? Sí, sí, ¿y tú? Bueno, ya que ayer me olvidé, hoy os doy dos abrazos de koala. Hasta mañana. Agur.